Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermosísimo canal, yo soy Lía y en el día de hoy vamos a estar jugando un videojuego de terror llamado Bendy and the Ink Machine Pero antes de comenzar les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Ok, querido Henry, nosotros seremos Henry, no, no sé Parece que hubiese pasado una vida desde que trabajamos juntos en cartoon ¿Qué es cartoon? Querido Henry, pareciera que hubiese pasado una vida desde que trabajamos juntos en dibujos animados Treinta años han pasado, ¿no es así? Si regresas a la ciudad, visita nuestro viejo taller, hay algo que tengo que mostrarte La carta es de Joey Dreux Capítulo 1, Imágenes en movimiento Al parecer A ver, somos Henry y yo y Dreux nos envió aquí ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Ok, así se salta Yo y Dreux estudios Alá Creo que lo apague A ver, ¿qué es esto que brilla? Es bastante tierno No sé ¿Me escucharon eso? Es bastante bueno el juego Es bastante bueno el juego Con Boris el lobo Este me cae mejor que Bendy No puedo abrir la puerta No, está cerrada Los sueños se hacen realidad Estos ruidos me van a matar del miedo Está cerrados Está cerrado Pero aquí parece que Ahí hay luz Está cerrado Máquina de tinta Bueno, parece que no hay nadie en casa ¿Qué es esto? Este elevador podría usar alguna Alguna No leí que seguía Célula de energía, creo Peligro ¿Qué hay abajo? Aquí va uno Aquí el otro Veamos lo que estás escondiendo Allá abajo, viejo amigo Enciende la máquina de tinta Ok No debería de ser tan difícil ¿No? Esa puerta está abierta Ay, no Hola Imagina que esa cosa se vaya a mover No creo, ¿no? Ay Se escuchan como cosas cayendo O sea, algo así Ay No olvides pinchar en él Y poder salvar tu trabajo Ok Ok Y esto Uh ¿Pero qué son esos ruidos? Ay Ay, ¿qué es eso? Eh Se lo que sea que hay ahí No, 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 no Bacon soup Bacon soup Suena como si me la estuviera tomando Ay, yo odio los pasillos largos Ay, odio los pasillos largos No, no, no le dio las sesame No, 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 no ching B No, no le dio la Ok, dejaré el video hasta aquí Ya que parece que hay un largo camino por recorrer Así que no olviden darle like al video si quieren la segunda parte Bye